Hola amigos, hoy les voy a enseñar el postre típico de la ex Unión Soviética. Se llama salami de chocolate. Como en esos tiempos no había dulce de chocolate, teníamos que hervir una lata de leche condensada durante una hora y media. Desmoronamos 400 gramos de galletas marías y un puño de nueces. Añadiremos 3 cucharadas de cacao. Y ya quedó nuestro dulce de leche, hay que enfriarlo un poquito. Y le agregaremos 120 gramos de mantequilla. Y como el dulce de leche está un poco tibio, se va a deshacer la mantequilla muy rápido. Mezclaremos todo con la galleta y nos va a quedar la mezcla bastante pegajosa. Y vamos a formar nuestro salami con ayuda de papel para hornear. En los años 80's y 90's en la Unión Soviética había escasez de productos. Y este postre me recuerda a mi niñez. Y a ustedes, ¿qué postre les trae bonitos recuerdos? Comenten. Chao cacao.